El Teatro Juan Bravo inauguró la programación de su centenario con una doble función de saravaras que emocionó a las personas que llenaron un día detrás de otro el auditorio. La bailaora gaditana puso más de 36.500 taconeos al servicio de un escenario que lleva permitiendo al público segoviano disfrutar, durante 100 años, de los mejores artistas de cada época. Con el cartel de Guillermo Verdugo hecho expresamente para esta celebración, presidiendo la alfombra roja con la que se vistió al teatro, los espectadores ovacionaron cada baile de unas saravaras que logró que no importase entender o no el flamenco. Sus movimientos, sus vuelos de vestido y la impresionante música compuesta por Keiko Valdemoro lograron que en una noche de sombras todo fuesen luces. Gracias. 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 Gracias.